Araceli Arámbula, ex de Luis Miguel, asegura que ella se quedó con lo mejor de la vida del cantante. La actriz mexicana Araceli Arámbula decidió, después de mucho tiempo, hablar sobre su ex-exposo, Luis Miguel y esto fue lo que dijo. La actriz originaria de México, Araceli, sorprendió a toda la prensa al pronunciarse, después de un largo tiempo, sobre el padre de sus hijos Luis Miguel. Más de ocho años después de anunciada su separación, la madre de los dos hijos de Luis Miguel declaró que no le interesa aparecer en la segunda parte de la serie sobre la vida del cantante y que está dispuesta a demandar si la incluyen a ella o a sus hijos. Arámbula se animó a hablar sobre Luis Miguel. En la alfombra roja de la boda de mi mejor amigo, realizada hace algunos días. Las preguntas de la prensa, como era de esperarse, se dirigieron hacia la posible aparición de la actriz en la bioserie que viene preparando el sol de México. Ya están listos mis abogados, ellos son los que van a estar listos, refirió escuetamente la estrella de Televisa. La actriz reaccionó molesta ante los cuestionamientos sobre si aparecería en la segunda parte de la bioserie de Luis Miguel y advirtió que quiere mantener la privacidad de sus hijos protegida. No, no vamos a salir en esa serie, no está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos. No quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad, respondió. Indicó que respeta al padre de sus hijos. El señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida, que para empezar no le gusta hablar de esa vida, entonces a mí me encantaría que no nos saquen porque no nos interesa salir, a mí no me interesa. Aseguró que ella es una mujer independiente y autosuficiente, que no necesita que la relacionen con él y, aunque ella formó una parte trascendental en la vida del cantante al crear una familia, no quiere que la represente no lleguen a desvirtuar ese pasaje de su vida. Yo tengo mi carrera, y no me interesa que expongan a mis hijos, porque son menores de edad y no tendría por qué exponerlos, que saquen, en la serie, hasta antes que me conoció y listo, será un éxito también, opinó. La frase que más llamó la atención, fue la que dijo minutos después, al recordarle que el sol de México, es también padre de los niños. Como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo, refirió de manera sarcástica para luego agregar. Asimismo recordó que sus hijos son menores de edad, por lo cual no habría por qué exponerlos. Que saquen hasta antes que me conoció y listo, será un éxito también. Gracias por visitar tu canal Queimar Mix. Saludos.